Así es, con muchísimas expectativas por parte de la organización, fundamentalmente, era un desafío trasladar la final aquí a Perico, y bueno, agradecer la predisposición de todos los que están participando en la organización, de los clubes, al club local sobre todo, la policía, así que bueno, está todo dado para que podamos vivir el próximo domingo una linda fiesta, recordar a las hinchadas que a partir de mañana, sábado, a partir de las 9 horas, en las boleterías del club, se van a estar vendiendo anticipadas las entradas, ya tienen anticipadas también la gente de Tilcara, la gente de Palermo, así que bueno, invitamos a toda la población y a los hinchas del fútbol que puedan venir a Perico el próximo domingo. Alrededor de 3.000 hinchas van a decir presentes este día domingo, con muchas expectativas, como decíamos anteriormente, pero sobre todo para ver quién se lleva el campeonato de la Copa Jujuy de este año. Así es, muchísimas expectativas, así que bueno, esperamos a todo el público que pueda venir al estado de Perico, y bueno, si no pueden seguirlo también por los canales, agradecer a Canal 2 que va a estar transmitiendo el partido el próximo domingo para la gente que no pueda venir, y recordemos que aquí sale el campeón de Copa Jujuy, tanto femenino y masculino, que nos va a representar en la Copa Norte, este partido va a ser el próximo miércoles ya, Copa Salta está jugando la final el día sábado, nosotros el domingo, y el miércoles ya será la primer final en el Estadio Marte Aren, a partir de las 19 horas, entre el femenino de Jujuy y el femenino de Salta, luego el masculino, y la revancha, el partido de vuelta será el 23 de agosto en la cancha de gimnasia Esgrima, bueno, de ahí esperamos contar con la presencia de gobernadores, secretarios de deporte de las provincias que integran el Norte Grande, y también la del presidente de AFA, que viene a acompañar y a respaldar lo que es Copa Jujuy y Copa Norte. Me imagino lo que significa también para ustedes como organización, pero por sobre todo, las cosas quiero que brinde un mensaje, más que nada para todo el hincha del fútbol, para todo el hincha periqueño que va a venir también a este gran encuentro, a esta gran final, para que esto sea una fiesta. Sí, que venga, que saque su entrada, por favor, de manera anticipada, para que no haya problema, la idea es que podamos vivir una linda fiesta, que la gente esté cómoda, para eso estamos trabajando, cuando habrá shows musicales antes de los partidos, en el entretiempo, agradecer también a la municipalidad por estar colaborando y ponerse a disposición de aquí, de Perico. Así que, bueno, estamos trabajando para que podamos vivir los jujeños una final como nos merecemos, como ha sido a lo largo de esta competencia, realmente que ha sido muy buena. Bueno, todas las autoridades, el día de hoy reunidos para que, como usted decía, esto sea una fiesta ese día, bueno, y también hablando sobre el tema de las entradas que tiene cada club, bueno, las entradas también se van a vender acá, ¿el precio se sabe? Sí, 500 pesos es tanto la preferencial como la que habitualmente lo usan acá como preferencial, y también lo que va a ser popular, 700 pesos el acceso a Platea, son 472 butacas las que están previstas, así que, bueno, le pedimos a la gente de Perico que venga mañana, durante todo el día, van a estar a la venta aquí las entradas anticipadas. Coordinador, ¿el día domingo van a estar vendiendo entradas? Sí, durante la mañana, si es que queda un remanente, tenemos mucha expectativa que se pueda vender todo mañana, así que, bueno, todo armado también, en la premiación va a estar el señor gobernador, que nos había pedido cambiar el día para poder estar aquí con nosotros y coronando lo que va a ser este cierre magnífico de esta copa, de esta edición, en el fútbol, porque luego arrancan todas las otras disciplinas, básquet masculino, básquet femenino, volei, estamos trabajando con el Newcomb, ya jugando la fase clasificatoria en la del fútbol infantil, se viene el hockey, se viene el rugby, pero bueno, ahora le ponemos punto final por una cuestión de calendario que necesitábamos tener un clasificado al fútbol.